No practiques con la gente que más quieres, va a llegar el tiempo para poder hablar con ellos, pero toma un tiempo en que tú mejores tu arte, ¿de acuerdo? Ahora, muchos se firman hoy y dicen, soy el profesional, yo sé qué hacer y a veces fallo. ¿Por qué? Porque se te olvida una táctica muy importante que todo negocio, todo de industrias quieren. Tienes que practicar tu arte para ser mejor. Entonces, si tú eres un mecánico, te apuesto que el día que dices, soy mecánico, no te vas a meter abajo de un carro, desbaratarlo y sin saber cómo poner todo de regreso, ¿cierto o no? Si eres un chef, ¿cuántos han cocinado? ¿Cuándo ustedes cocinan, digan yo? ¡No! Es apuesto que cuando primero cocinaron, ni ustedes se lo quieren comer. ¿Cierto o no? ¡Sí! Pero poco a poco, practicando tu arte, mejoras tu sazón. ¿Por qué mucha gente piensa que entrando a un negocio como este, significa que ya lo sabes todo, ya lo puedes hacer millonario? Por eso son esos tipos de entrenamientos que están acá, no solo para que te empoderes, pero para aprender a hacer las cosas mejor. Y uno de los factores, amigos míos, que quiero que ustedes entiendan, que esto, esto les prometo a todos ustedes que sean nuevos, esto va a ser una de las cosas más difíciles que vas a hacer en tu vida. Más difícil, te lo digo desde ahorita, no es fácil, te va a ser difícil aprender lo que estamos haciendo. Pero les prometo una cosa, aprende a hacer esto, lo vas a aprender muy rápido. Aprende a hacer esto y jamás en tu historia lo me digan.